Solo quiero verlo. ¿Que no? ¡Muéstramelo! Por eso te dije que no quería que lo vieras. En realidad, lo que hiciste me encantó. Tú todo depresivo y sin ganas de nada. El anime. Gracias por tu apoyo, hormiguita. Un policía me detiene. Yo conozco mis derechos. El policía. Programa de televisión infantil. El que no sabe. El que le sabe. El que sabe y pasa el name. ¿A dónde es tan épico? ¿2022? Uraki-chan, segunda temporada. Nagatoru, segunda temporada. Takagi-san, tercera temporada. Kumi-san, segunda temporada. Gracias, Dios. Gracias, chicos, por ser los mejores animes del 2021. Gracias, chicos. El poder de la mamá de Uraraka es alargar todo lo que toca. Sí, sé que pensaste lo mismo que yo. ¡Qué horror! Soy un degenerado. Sí. 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 ¡Muza-sama! Omae wa daereo mozuki. Soして, zuioi. Mi tía. ¿Y la novia, sobrino? Yo. No tengo. Mi prima. Por favor, evita hablarme en ese tono. ¿De piel? ¿Cómo que no? ¿Me colgó? No sé si eso sea algo racista, pero lo tomaré como un cumplido. No tengo con quién pasar el 14 de febrero. Carita triste. Pues intenta conseguir pareja. Ese día algo cambió dentro del 8. Algo se quebró. Amor, ¿por qué no confías en mí? Soy tu novia. ¿Cómo voy a confiar en alguien que sangra por 5 días y no se muere? No mames esos del diablo. Inteligente, ¿no? Mi compa. Oye, ¿me puedes pasar tus apuntes? Mientras tanto, mi cuaderno. ¡Ya me tengo razón! Hoy es sábado con ese. De suicidio colectivo. Cuando anuncian un anime donde la waifu se parece a Sayu, pero rubia. ¡Ah, caray! Eso sí me interesa, ¿eh? No mames, güey, ya vi Spider-Man. ¿Y qué tal está? ¿Quieres spoilers? A ver, jaja. Te están poniendo el cuerno. Ah. Así es. Lo siento mucho. La policía en Japón. La policía en Latinoamérica. La policía en Latinoamérica. 000 Japón realizará una exhibición dedicada al Aegao este mes ¿Te encantaría este lugar? Es la Disneylandia de los degenerados ¿Cómo están chicos? Espero que les haya gustado este video No olvides darle like si te gustó y comentar lo que ayuda a que el video se comparta mucho más aunque no lo creas Te recuerdo que me puedes seguir en Facebook, Twitter, también mi página de memes Espero que el video los entretuviera y se la hayan pasado muy bien Los veo en el próximo video, adiós ¡Suscríbete al canal!